Quiero decirles que estamos ya a nada, ya el primero de julio, ya llegó, ya está aquí, y vamos a tener una gran oportunidad. Y a mí, aquí en Puebla, quiero decirles que me da mucho gusto saber que quien va a ser gobernador es una persona chambeadora, trabajadora, conocedora de su estado, que le ha dado mucho a este bello estado y a esta gran gente, que tiene sensibilidad, que tiene valores y que tiene el carácter para ser gobernadora. Yo por eso digo que vamos a tener a una extraordinaria gobernadora con Marta Erika Alonso aquí en el estado de Puebla.